Imagina que formas parte de un grupo de asesinos a quienes les encomiendan una pequeña misión. El viajar a una isla bien infernal llena de monstruos y seres nunca antes vistos con el fin de conseguir la clave de la inmortalidad. Pero con el pequeñito inconveniente de que siempre que viajan las personas regresan siendo un montón de flores. Así damos inicio a esta historia. Preparen ese voto para que se viene. Esta es la historia de Gabimaru, un hábil y despiado ninja perteneciente a la aldea de Iwagakure, el cual es reconocido por ser alguien carente de emociones, siendo esta razón por la que lo llaman como Gabimaru el vacío. Siendo criado desde niño por este pelado de acá llamado Iwagakure Osa, el cual aparte de acabar con la vida de sus padres frente a sus ojos, le inculcó todo lo relacionado a asesinar y al arte del enjutsu. O sea, básicamente es un reverendo hijo de puta. Ya que un día luego de que nuestro proto intentara huir de su aldea para llevar una vida normal junto a su amorcito Yui, la hija del pelado, el cual como hombre opresor que es, le termina quemando la cara para que entendiera que tenía que cumplir con su rol de mujer y tener muchos hijos. Termina siendo traicionado por su jefecito y sus antiguos compañeros para luego ser enviado a las autoridades a que lo ejecuten por haber robado la vida de muchas personas. Ya se nos murió, pensarán todos. Ejá, no. Ya que vemos que el cabrón es más duro que la roca, ya que no pueden cortarle la cabeza. Sobreciso ser quemado a la hoguera a que un par de bueyes le partieran las bolas a que lo quemen con aceite y un montón de cosas más. Sin embargo, todo esto cambia cuando una minita que se hace pasar por un informante, pero en realidad es verdugo y está ahí para acabar con Kabimaru, llega al lugar. Su nombre es Sagiri, una joven que forma parte del clan llamada Asaemon, clan conocido por tener muchos verdugos. Y quien se la pasa pensando que el chamuco le quiere dejar a las patas en la noche por sentir culpa al acabar con la vida de muchas personas. Ahí el canoso se sinceraría y le diría a ella que él ya no tiene ganas de vivir. Pero un día de esos, luego de estar analizándolo mucho, Sagiri intenta acabar con nuestra prota, el cual se recaga en los pantalones al ver que ella posee la habilidad para hacerlo. Y es aquí que al igual que el típico emo que dice que no quiere vivir por sus huevos, nos llevamos la sorpresa al saber que él solo finge querer morir. Ya que Sagiri le dice que aún hay algo que lo aferra al mundo, su amorcito Yui, que es un tremendo pan de dios. Ya que logró ganarse el corazón del canoso por ser tan bella persona y apreciar el valor que tiene él. Estas palabras tocarían huesito y nuestra prota se comenzaría a dar de chingadasos con Sagiri. Por lo que mientras anda bien encabronado al saber que nunca volverá a ver a su amorcito de nuevo, Sagiri le dice quieto. Ya que también le comenta que ella fue enviada ahí por el Shogo, el cual como niño mimado que es, quiere reunir a un grupo de personas las cuales no valen nada en el mundo. O sea, asesinos, delincuentes, negros, para enviarlos a una isla en las que habitan dioses para que le traigan el elixir de la vida. Por lo que si él lo encuentra, básicamente sus crímenes serían perdonados y va a poder vivir felizmente con su amorcito. Pero no todo es tan fácil como suena, ya que para terminarla de calabaciar, otras personas que han enviado a inspeccionar el lugar, o una de dos, o no regresan, o regresaban hechos un florero. Literalmente. Puta, que ofertón. Diría nuestro prota piromano quien utilizando ninjutsus caga palos a medio mundo que se encontraba en el lugar, para luego dirigirse a ver al Shogun. En dicho lugar conoceríamos a muchos NPC, entre ellos Shoubei, Yuzuriha, quien también es una ninja, Gantetsu Sai, un trabalenguas el nombre, lo batizo como Juan, Norugai, Keiyuin y otros personajes secundarios más, compañeros de Sagiri como el compa que tiene aires de Aizen llamado... Fuchi, Genji, Senta, Tensa, Shion y el resto que vale madres. Ahí luego de una extensa platica y explicarles un poco acerca de la misión que van a llevar a cabo por los huevos del Shogun y como niño grande mimado que le dice a todos que peleen entre ellos. Con la excusa de que tienen que bajar la cantidad de asesinos que irán a la isla. Cosa que los asesinos toman como que tienen que matarse entre todos. Nuestro prota se queda herida de pana viendo como todos se dan de madrazos debido a que no quieren pelear. Sin embargo un grupo de malandros comienzan a atacarlos por órdenes de Shogun, quienes en dulzó el oído diciéndoles que si acaban con el canozo irán a la isla de una vez por todas. Estos emocionan demasiado y se dirigen a pelear con nuestro prota. Pero bueno, luego de que nuestro prota se ponga serio y se una a la masacre para ver como acaba con todos con extrema facilidad, un total de 10 personas sobreviven a este caótico encuentro y se dirigen a la isla. Y se me olvidó decirlo, cada asesino irá acompañado de un verdugo en caso de que el malandro quiera pasarse de listo y desobedecer las reglas. Todos llegarían a la isla, la cual básicamente es una locura, ya que existen todo tipo de plantas, animales y otros seres extraños que nunca antes se han visto. Nuestro prota junto a seguir y se entrarían en la isla caminando de pana. ¿Qué cosa mala podría pasar? Nada más miren que tranquilo se ve este lugar. Fin. Ah, no sé qué. Que Yuin no atacaría, sin embargo nuestro prota acaba con el bicho fácilmente. Siendo ese momento en el que ni bien comienza a irse todo al carajo. Ya que vemos cosas como el que le dicen chino, es devorado por este grandulón llamado Rokurota. Shion acaba con asesinar a la que custodiaba porque andaba de nalgas flojas y quería tirarse. El Juan pierde la mano ya que fue picado por... Por una mariposa que convierte en florero a las personas. Y su orija acaba con uno de los asesinos para conseguir información del lugar. Tensa y Norugai andan explorando la isla y nos damos cuenta que el chamaco en realidad es una minita. Y Tensa le promete ayudarla a evitar que la ejecuten ya que ella nunca hizo nada malo. Y para terminar de calabaciar las cosas, Gabimaru se da de madrazos con Sagiri. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, básicamente la considera un estorbo a ella en su misión de conseguir el juguito de la vida. Y sumado a que el verdugo del K.U.ing le advirtió que un grupo de ninjas de Iwagakure llegarán al lugar pronto, considera que es mejor que él vaya solo. Sin embargo, es detenido al recordar a su esposa, comenzando a llorar al pensar que se ha vuelto muy blando y no podrá volverla a ver, aunque ella la esté esperando. Sagiri le da una tremenda charla motivacional diciéndole que él no está equivocado, ya que la verdadera fortaleza está en no huir de sus sentimientos. Te lo juro por Dieguito Maradroga, diciéndole que quiere estar a su lado para ver cómo afronta sus sentimientos de culpa por los delitos que ha cometido y si es capaz o no de recuperar su vida. Ay, pero qué lindo, pero bueno, mucho texto. Momentos después de todo esto, unos gigantes que son básicamente una mezcla macabra de religiones comienzan a salir de la nada. Y es que pasando con nuestra prota, un pez con forma de pito y otros extraños seres comienzan a atacarlos, los cuales se la pasan diciendo que la violencia es mala y un montón de mamadas más. Momento en el que Gabimaru dice... Poniéndose en modo furias, prendiéndose fuego y acabando con la mayoría de los gigantes. Para ver cómo momentos después, Yuzuriha aparece al lado de dos verdugos. Y sí, ya sé que dije que cada uno iba a ir acompañado de un verdugo. Pero este puerco de aquí decidió irse con ella por dos razones un tanto cuestionables. Ahí vemos cómo la vieja piruja intenta seducir a nuestra prota para conseguir algo de él a cambio. Pero como él es bien seguidor de Cristo y fiel a su esposa, le termina poniendo en una posición... Yuzuriha al estar hablando un trato con él, le termina proponiendo una alianza. Nuestras protas estarán encargados de atacar y ella de recolectar información. Y básicamente nos explica que la vieja piruja consiguió la información que mencionó haciendo cochinadas con otro asesino, llevándolo a que se lo coman y lo pican los bichos para luego matarlo. ¿Quién son ustedes diabólicos? Al final nuestro prota acepta la alianza y Yuzuriha le explicaría que los insectos son los más peligrosos de la isla, de momento. Como es el caso de este homónculo raro que parece mariposa con cara de humano. Ya que aparte de volver los floreros y hacer que les dé tétano, por si no saben, tétano es cuando le aparece una teta en el culo. También poseen venenos y sustancias alucinógenas. Momento en el que por conveniencia de la trama debido al veneno de las mariposas, Aguiris caería desmayada. A causa de esto todos irían a refugiar a una cueva, Aguiris despierta sacada de onda por aparecer en un lugar diferente. Ahí todos se pondrían a hablar de la situación en la que están y es que básicamente no han visto nada que se asemeje a la fruta de la vida, de la que está jodiendo el shogun. Básicamente el shogun nos mandó al culo del mundo a prácticamente morir. Sin embargo Gaby Maru da la idea de investigar más a los monstruos, ya que ellos podrían ser una gran pista para el elixir de la vida. Y ya poco tiempo después Saguiriría fuera de la cueva, momento en el que el viejo cochino le diría a ella que se regrese a Japón para cumplir con su rol de mujer. Sin embargo al ver que ella no quiere hacer caso, el machista opresor la intenta atacar. Momento en el que Rokuro te aparece y le vuela medio torso al opresor, para luego atacar a Saguiris. Sin embargo sería salvada por Gaby Maru, quien le pega un patadón directo en la 100 y la 101. Lastimosamente estos golpes no le causarían ni cosquillas al gigantón. Por lo que luego de ver muchos golpes técnicas como el Naruto, ver como nuestro prota es casi desvivido. Y ver una épica aparición de Saguiris, esta última junto a Gaby Maru diría. Crearían una estrategia para poder cortarle la cabezota al Rokuro. Incendiando el bosque para que si el gigante no pueda respirar y tenga que agachar la cabeza. Cosa que aprovecha Saguiris para cortársela. Pero bueno, debido a que Gaby Maru se puso en modo furia, la zona se comenzó a incendiar. Por lo que todos huyen y buscan un lugar seguro, encontrándose de camino con Mei. La cual es capaz de pegarle un buen madrazo a nuestro prota hasta sacarle sangre. Y quien viene acompañada de este arbolito parlante con patos llamado Hoko. Todos tendrían un encuentro un poco movido con el Groot y la niña. Para que al cabo de un tiempo nuestros protagonistas logren atrapar a la pelirosa. Y al ver esto, el arbolito intentaría hacer un trato con ellos. Diciéndoles que si le devuelven a la niña, los invitaría a una aldea abandonada. Para contarles acerca de lo que saben sobre el lugar. Y ustedes creen que estando en una isla donde hay seres extraños que los pueden matar en cualquier momento. Ellos dirían, pues sí wey. Por lo que una vez lleguen al lugar nos dirían algunas cosas interesantes. Como que la isla se llama Kotaku. El paraíso terrenal habitado por dioses. Entre los cuales se destacan los Tenzen. Unos seres inmortales los cuales son 7. Y están encargados de defender la isla de quienes la quieran profanar. Además les confirma la existencia del elixir de la vida. El cual es llamado Tan. Y es el mismo juguito que toman los Tenzen para mantenerse divinas e inmortales. Por otro lado les diría que la isla se divide en 3 secciones. La región de la playa y el bosque que hemos visto hasta el momento. Llamada Eishu. La aldea Hoyo. Y el centro llamado Horai. Lugar cubierto de niebla donde habitan los Tenzen. Y donde se encuentra el Tan. Y de paso mientras ocurría todo esto. Pasarían muchas cosas más. Por un lado Shoubei y Toma. El hermano del oxigenado. El cual también es verdugo. Se encontrarían con. ¿Qué? Era mujer y se convirtió en hombre. Un momento futenario. Pasar resulta y acontece que los hermanos tuvieron tanta suerte. Que se encontrarían con unos Tenzen. Yu Fa y Tao Fa. Estos comenzarían a pelear. Y a pesar de que uno de los Tenzen fue rebanado a la mitad por Shoubei. Estos están tan rotos que eso no les hacen ni cosquillas. Por lo que Shoubei y su hermano son fácilmente derrotados. Y enviados un hueco lleno de cadáveres para que se muera. Por otro lado. Tenza y Norugai andarían caminando de pana. Hasta que. Otro Tenzen llamado Shoujin aparecería. El cual les pega un baile bien cerdo a ambos. Sin embargo estos escaparían con la ayuda del besto personaje de la serie Shion. Maestro de Tenzen. El cual para recalcar. Es ciego. Llega para ayudarles a los dos y así huir. Lastimosamente mientras todos platicaban acerca del deplorable estado económico y político de Latinoamérica. El Tenzen spawnea a la par de ellos. Este ser de laverno logra cortarle el cuello a Shion. Y deja como queso a Tenzen. Lleno de huecos. Tenza luego de esto intentaría ganar tiempo utilizando el poder del flashback. Para que Shion se lleve a la niña para que así esta pueda vivir. Recortando su pasado como matón. Y el como Shion vio en él el potencial para ayudar a otras personas. Y el como fue entrenado para llegar hasta donde se encuentra. Momento en el que apretando las nalgas se pone de pie. Y comienza a moler a golpes al Tenzen. Lastimosamente esto no sería suficiente. Y moriría en el proceso. Haciendo que Shion y Norugai puedan huir. Shion al ver la voluntad de Tenza por salvar a Norugai la terminaría entrenando a ella en el arte de la espada. Los interrumpo para decirles que si les está gustando el video les agradecería mucho que le den like, compartan y comenten. Es algo bastante sencillo que me ayuda un montón. Pero bueno, dicho esto, sigamos. Y volviendo con el canoso, ya la noche mientras todos dormían, él va en busca de un Tenzen para reunir información. De camino se encontraría con toda la niebla que dijo el arbolito y unos árboles que parecerían estar rezando. Y es que pasa resulta y acontece que estos árboles antes eran humanos. Así como Hoko. Y sí, él era humano. Pero por alguna extraña razón vivían una gran cantidad de años. Y luego de un tiempo se comenzaban a transformar en árboles parlantes los cuales se iban a hincar frente al Horai. Para así rezar y esperar a que su alma pueda ser aceptada en el más allá. El caso es que mientras Gavimaru corría hacia Horai se terminaría encontrando con... No mames. Gavimaru se agarraría a putazos con Shujin para buscar más información del list. Pelea en la cual Gavimaru pensando en su amorcito se luciría amoleando golpes al Tenzen y derrotándolo. Que no... Shujin se termina transformando en un Pokémon y con unos poderes medio diabólicos le lanza rayos a nuestro prota dejándolo al borde de la muerte. Pero en ese momento justo cuando lo iban a rematar llega la niña y lo salva para ver como ambos caen en un acantilado. Para horas después ver como recobra la conciencia y darnos cuenta como está hecho Pepino. Y como si las cosas no estuvieran lo suficientemente mal encontrarse con Juan. El cual básicamente lo quiere matar. Pero como todavía falta mucho para que esta historia termine Gavimaru se pone bien vergas y termina ofreciendo una alianza para poder seguir avanzando en la isla. Hablándole de los Tenzen y unas cuantas chingaderas más. Asimismo nos damos cuenta que la niña ya no es tan niña sino que ahora es un adolescente. Esta les explicaría el poder de los Tenzen y como derrotarles. Explicándoles que ellos utilizan algo llamado Tao. El cual básicamente es la fuerza que fluye por todas las cosas. Si la persona es capaz de utilizarlo no solo será capaz de sentir el Tao. Sino de aumentar sus capacidades físicas. Y en caso de ser perfeccionado se tendría un cuerpo y poder similar al de un dios. Y para llegar a eso hay que estar en un estado mental perfecto intermedio entre la ira y la calma. Xion al no poder ver terminó desarrollando el Tao. Siendo esta razón por la cual está tan roto. Si, si, si. Mucha explicación ya. En ese momento unos magos taoístas junto a unos monstruos que fueron enviados por los Tenzen para acabar con los humanos comenzarían a atacarlos a todos. Entre ellos al oxigenado. ¿Quién adivinen? No murió y logró salir del hueco. Este tipo es una cucaracha literalmente no muere con nada. Y se dio cuenta de que posiblemente uno de los puntos débiles de los Tenzen sea la parte baja del abdomen o la entrepierna. Y es que este cabrón nos sorprende todavía más. Ya que luego de ser atacado en la garganta por unos seres por alguna extraña razón se le regeneró la herida. Y nos vamos de largas al ver que unas extrañas marcas le comienzan a salir del cuerpo. Para luego ver que comienza a ponerse más roto y comienza a usar el Tao contra su enemigo. Acabando con él de unos cuantos golpes. Mientras tanto Juanito con Alcanoso lucharían con otros dos magos. Quienes les comentan que fueron enviados por Rien. El cual es como el jefe de los Tenzen para que se den una idea. Con el objetivo de llevarse la niña. Y por otro lado nos confirmarían que la niña está a un nivel similar de los demás Tenzen. Sin embargo ella no posee la capacidad de transformarse en hombre. También nos explicarían otras cosas. Como que los humanos son utilizados para ser el Tang. Y que por otro lado necesitan a la niña para que ella sea su guía en el entrenamiento de ellos. ¿Cómo se preguntarán? Bueno resulta que hay 5 maneras de entrenar el Tao. Como lo pueden ser ejercicios físicos, de respiración, meditación, cultivo de energía y el más importante. El arte del... ¡Sexo! Y es por esta razón por la que la quieren. Para utilizarlo como objeto. Por lo que recortando su morcito y defendiendo a la niña. Nuestro prota se pelea con los magos con la ayuda de Juan. Utilizando sus poderes y privilegios de protagonista. Aprendiendo a utilizar el Tao en cuestión de segundos. Y controlándolo por completo para así acabar con ambos magos. Y pasando con Seguiri y su grupo. Estas se darían cuenta de que Gabimaru desapareció. O lo que irían a buscarlo a Horai. Sin embargo al abrir la puerta del templo. La cabeza del arbolito sale volando. Ya que es arrancada por uno de los Tensei. Mudan. Yusuri y Halper la situación intentaría escapar. Sin embargo le terminarían jalando el pelo. Y la terminarían deteniendo. Ahí Dan le comentaría a Hoko. Que todo lo que ellos pensaban que el ciclo normal de la vida era convertirse en árbol. Es solamente un experimento. Y que su maestro estuvo experimentando con humanos para estudiar la vida. Y así crear tan de la mejor calidad. Y que para terminarla de joder. El elixir de la inmortalidad no existe. Yusuriha se liberaría. Y le cortaría la cabeza al tipo. Para poder escapar. Pero no funciona. Dan le diría a ella que es una ninja muy interesante. Por lo que le invita a entrenarla para que utilice mejor el Tao. Y luego a tener... De esta forma comenzaría una pelea bien violenta. Y luego de muchísimos intentos y cortes. Todos terminarían atacando de manera coordinada. Y conseguiría cortando a Dan en su punto débil. Debajo del ombligo. Todo es paz. Todo es felicidad. Sin embargo el cuerpo de Dan comienza a sacar un montón de flores. Y está a punto de matar a Yusuriha. El gordito se lanzaría a salvarla. Para ver como sale herido. Y termina perdiendo su humanidad. Y es transformado en un montón de flores. Y justo cuando Yusuriha y Zagiri están a punto de perder la vida. Shion aparecería junto a Norugai. Las tres chicas intentarían salvar al gordito. Mientras Shion se echa todos a su espalda. Y comienza a pelear él solo. Para momentos después. Ver como Norugai y Zagiri. Las cuales se bañaron en Kum de Yusuriha. Lucharían contra Dan. Norugai y Zagiri lograrían abrir una oportunidad. Para que Shion se acerque lo suficiente. Para cortar en el punto débil al Tencent. No te crees fuertecito guachín. Pero yo soy más fuerte. Con la ayuda del gordito. Logrando de esta manera derrotar a Dan. Lastimosamente a pesar de la victoria. Zenta moriría debido a la pérdida de sangre. Mientras Yusuriha intenta consolarlo en sus últimos momentos. Por no haber tenido la vida que siempre soñó. Y es que el gordito siempre quiso ser pintor. No un verdugo. Pero debido a que proviene de la familia llamada. Se vio obligado a convertirse en verdugo. Es por esta razón por la que siempre admiraba a Yusuriha. Porque veía en ella una libertad que él siempre quiso tener. F por el gordito. Todos avanzarían y llegarían a una especie de templo. Por lugar en el que descansan un poco. Ahí Shion explicaría que el Tao si se utiliza en exceso. Podría causar anomalías mentales o físicas. Como es el caso del oxigenado. Pérdida de memoria como nuestro prota. Que luego de desmayarse. No sabe que fue lo que pasó. Y en última instancia. Causa la muerte. Asimismo Yusuriha comenzaría a cuestionarse todo. Principalmente a Gavimaru. Diciendo que si realmente decía la verdad. Al decir que su jefe era inmortal. Debido a que normalmente en las aldeas. A los niños le lavan el cerebro. Para que si sigan las órdenes de su líder. Y además pone en duda si realmente tiene esposo. Ya que no es muy común que un hombre de la edad de él se case. Y pasando con Gavimaru. Vemos que este es incapaz de recortar a su morcito. Y de reconocer donde se encuentra. Y para terminarla de clavacear. No recuerda absolutamente nada. De lo que ha pasado últimamente. Por lo que ahora piensa que él es Gavimaru el vacío. Y así damos por finalizada la primera temporada de Jigokuraku. Por lo que si les gustó este video. Les agradecería mucho que le den like. Y se suscriban por si no lo han hecho. Esto es todo de mi parte. Adiós. Bye.